Buenos días, pues no queremos dejar pasar la oportunidad de reconocerte y agradecerte no solo tu trabajo actoral, sino este compromiso social que hemos tenido la oportunidad de ver en redes sociales y demás. Pues no sé si nos puedas invitar a todos a dejar una hora de la indiferencia. Claro, por supuesto que sí, es un deber. Ya no es solo una necesidad, pero una obligación para todos. Creo que en las circunstancias actuales del país esto es un gran momento, por no decir pretexto, que sería corto, me quedaría corta, pero al decir pretexto es un gran momento para el cambio, es un gran momento para tomar conciencia, para los que están muy cómodos salir de esa comodidad porque si no sales por tu conciencia un día te sacan achingadasos y lo hemos visto en un millón de casos, perdón por el francés, pero así es. Y ya nadie está cómodo, me parece que hoy por hoy ya nadie está cómodo en este país. Nadie, ningún político, se defienden algunos chavos, que me da muchísima pena ver a fuerzas a las fuertes de PRI diciendo cosas que son anti-humanas, como de nazi. Inaceptables, no? Es como de nazi, no? De leer un comentario de cómo nos lo decían, por lo cual todos esos, me parece de nazi, me parece retrógrada, me parece porque más de menos, y no lo acepto y entiendo que son chavos, que no, no estaban atrás de un bujitre, bien portaditos, porque quién que vive en Guerrero en esas condiciones con estato, no? Porque no nos preguntamos de dónde viene, porque no entendemos, la realidad es la que nos crecieron, la posibilidad de impresión que tuvieron o que no tuvieron, la posibilidad, la posibilidad, que ellos crecieron en eso, y si tú no tienes la posibilidad de ponerte en los zapatos del otro, por convicción, por congruencia, por, por decencia, por humanidad, créeme que la vida te va a poner, créeme que te va a pasar y la vida te va a poner y nos está poniendo todo, yo creo en que México efectivamente es un país de gente buena, pero también hay mucho, habemos muchos que tenemos que cambiar muchas cosas, hay gente que me ha dicho, oye pero tú fuiste la fiesta de Clave Cervantes a la locura, sí, por supuesto sí, fui a poner miga, no estaba tan cómoda de ir, fui, acepto todas las críticas que vengan al respecto, nos las ganamos, perfecto, por la estupidez, no fue, pagó, esa puta la pagó, bueno, aún así, y con todas las cosas que la gente te puede echar encima, que si te le visa, que si eres triste, que si eres pendeja, que si eres puta, es sorprendente la cantidad de cosas que uno puede leer, pero francamente, si lo sigo, aquí entre nos me río, pero, pero también dices, entonces no puedo evitar pensar que en esto estamos todos colubidos y que si no somos capaces de respetarlo, podemos exigir la medida que nos respete y entonces todos tenemos que cambiar, yo por supuesto, Claudia Cervantes con la fiesta, todos tenemos que cambiar y todos tenemos que hacer conciencia de que el momento llegó y que a partir de este momento podemos todos, tenemos la oportunidad todos, como mexicanos, fuera de lo que seamos o lo seamos, coincidimos en que somos mexicanos y que cualquier cambio, podemos lograr todo. Yo estoy segura que se puede hacer un cambio real de fondo, donde lo típico que se escuche en todos lados, pero es real, pagues la multa, pagues los impuestos, te exigas a la policía, que si te paran te levanten una infracción, porque generalmente, además, cuando exiges que te levanten la infracción, te dejan ir, respetar semáforos, el uno a uno en la realidad, cosas muy básicas, respetarnos a nosotros mismos, por ahí podemos empezar y respetar a ti es no permitir que otros te insulten y las cosas que están pasando el gobierno insultan, nos insultan a todos. Yo trabajo en Televisa, quiero a mucha, muchísima gente de Televisa, los respeto infelicamente, pero me pareció un insulto que nos quieran decir que con un suelo de actriz se puede comprar una casa de 36 millones de pesos porque no es cierto, porque no es cierto y porque no sé a qué país creen que le están hablando cuando dicen eso y yo creo que todos podemos cambiar eso y que todos podemos respetar un poco más la inteligencia del otro y empezar a cambiar desde ahí. Yo creo que el presidente se puede ir o quedar, ¿no? Pero sí sé que ahora tiene que ya hacer algo, ya, y en el mismo, ¿no? O sea, antes podían robar, todos robaron, todos, sí, efectivamente, los que son los padrinos de estos que están ahorita robaron y todos eran un encuercadero, asqueroso, ¿no? Romaron el champs y todos, perdón, con todo respeto, órale, lo hicieron, pero ahora ya no se puede, ya no se puede, la gente se entera, el mundo cambió, noticias, y ya nadie nos puede explicarlo, las leyes, y los que ya nos las aplicamos alguna vez, me incluyo, todos lo hemos hecho, todos alguna vez hemos hecho algo, ya no lo podemos hacer, y eso me da un gusto tremendo, a ver, hacer la tolerancia con los otros mismos, y el mundo va a cambiar. Y tú lo has dicho, es el momento, Claudia, ya, ya. Es un muy buen momento, es un extraordinario momento, entonces vamos a tomar, ¿por qué no? No nos resta más que agradecerte y desearte que sigas con tus éxitos, que sigas con la creada persona y delitándonos con tu trabajo. Muchas gracias. Gracias.